Como decía Patito que por ahí Leo nos contagió con esto y primeramente la familia atrás, luego amigos, luego gente que se interesó en lo que hacíamos, llegó a hablar con nosotros, otro grupo que llegó a través de otra persona, con Fernando, Claudio, Pato, María, gente con ganas de hacer, gente con ganas de ayudarnos a que esto se pueda hacer. Y bueno, por ahí ha sido el referente uno y Pato en los canales, en las notas, en las chicas, en el resto de los medios, en poner la cara, en poner el nombre de uno, el apellido de uno, lo cual es lo más valioso que nos dejaron nuestros viejos. Cada uno de mis hermanos cuidamos eso. Hablar, siempre va a haber gente que va a hablar, pero estoy feliz porque son los menos, porque son dos o tres alejados de más de mil y pico de personas que a lo largo de estos cinco años nos han dado una mano y no tengo dudas que nos van a seguir dando. No sé si ser referente, cabeza de grupo, yo diría llamar a quien tienen en cuenta los medios como para hablar y ser un comunicador de lo que hacemos todos. Yo no me siento más que nadie, yo me siento el menos. Voy atrás apoyando al que me siga o al que esté adelante o a los chicos y las chicas que quieran trabajar y puedo llegar a estar en una nota comunicando. Nada más. Es eso. Pato puede comunicar, pero... Ayudame a ayudar es como dijo Leo que desde el primer momento la idea fue que esto sea un grupo y es un grupo. O sea que cada uno de ellos sabe que tienen las libertades de hacer, las libertades de decirnos, las libertades de opinar, las libertades de ver de lo que es esto. De qué es lo que se hace con lo que la gente nos da a dónde llega y a dónde va destinado el dinero que tal vez queda. Así que bueno, nada, me siento dentro del grupo. Si... Si tengo el apoyo del grupo sí voy a seguir incondicionalmente. Incondicionalmente poniendo la cara. Y hablando por ellos. Pero... Yo soy del grupo. Me siento parte del grupo. Y... Si ellos están de acuerdo esto... Esto va a seguir. Lo vamos a defender a morir. Esto es algo que nació y ya... Como dijo Leo parió un chico y ya tiene cinco años. y no quiero que nadie venga y esto... De tanto laburo, de tanto sacrificio, de tanto exponernos, de tanto ver a los chicos laburar, a las chicas, lleva horas, va paralelo a la vida de cada uno que tenemos nosotros. Es cierto, es un... sacrificio. Pero si ellos están incondicionalmente, como lo estuvo uno desde el primer año, si están incondicionalmente, como lo estuvo uno desde el primer año, mi apoyo va a seguir estando. Y el grupo Ayudame a Ayudar va a seguir trabajando. Gracias. Gracias.